Música Muy contento de llegar a esta institución porque como las instituciones analizan al técnico que van a traer los técnicos también analizamos a las instituciones que vamos y yo dejé pasar varias porque quería una institución seria una institución que tuviera objetivos muy claros y altos y trabajadora y creo que la he encontrado en esta institución con el presidente, con Jorge, con Nacho son gente que hacen una mancuerna muy buena y que siempre buscan objetivos muy altos y es lo que yo he buscado yo Lo que pasa es tratar de empezar a trabajar lo antes posible encontrar las fortalezas que le hacen falta al equipo que tuvo una temporada rara en cuanto a que la primera mitad del torneo o más de la mitad del torneo estaba muy bien colocado inexplicablemente se caen los últimos siete partidos y habrá que ver y analizar un poquito qué fue lo que pasó y después ahora, ahora por medio de Nacho y de Jorge quisieron hablar conmigo y viajé la semana pasada estuve aquí en Tijuana y existió muchas ideas parecidas en lo que vamos a buscar y bueno, gracias a Dios se pudo lograr no es tan fácil, más allá de que uno se pueda acomodar pero yo creo que sí es una complicación para el rival cuando llega y tenemos que hacernos fuerte acá pero yo no me conformo con hacerme fuerte de local mis equipos tienen que jugar igual de local que de visitante en cualquier cancha hay que buscar los partidos y ser protagonista ofensivo y con equilibrio, buscar el equilibrio atrás es el problema que tuvo esta temporada fue una de las más goleadas pero también fue una de las más ofensivas entonces yo creo que hay que buscar un equilibrio para que el equipo pueda jugar bien al fútbol y cuando juega bien al fútbol está mucho más cerca de ganar esperamos el apoyo incondicional que tenga muchísima confianza porque vamos a ser un equipo y vamos a fortalecerlo para estar nuevamente en lo más alto que Tijuana esté dentro de los 8 primero por supuesto que vamos a buscar estar dentro de los 4, no de los 8 calificando a los que vine que es buscar un título como lo quiero yo como me hace falta a mí también lo quiere la directiva así que vamos a luchar y trabajar muy duro para lograrlo ¡Gracias! ¡Gracias!